Quinta parte del tutorial de cómo dibujar a Freddy Krueger. Último vídeo de la serie. Aquí te enseño a sombrar el dibujo. Para que no te pierdas en el proceso, pulsa en el vídeo que aparece en la parte superior de la pantalla. Este es el primer vídeo de la serie. Suscríbete al canal, así no te perderás ningún vídeo del proceso. Comenzamos. Con la misma pluma, vamos a hacer el sombreado con la técnica de crosshatching. Empezamos con el dedo índice. Al estar en segundo plano, no lo podemos detallar mucho, para que la mano no se venga hacia adelante. Hacemos la línea según la curvatura del dedo. No me gusta el dedo, lo intento arreglar. No me queda muy bien, pero seguimos. Imagina el dedo como un cilindro y vas haciendo las líneas según su superficie. Pro 뭔가 la mejor máquina en el cuadro. Los cilindros y vegetales por el agua. ethos contornando con el kena. Es decir, espera. V tailura. 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 Tengo que repasar esto. Cuantas más cruces de líneas, más oscuridad. Tengo que repasar esto. Este meñique me ha quedado grande. No puede ser el meñique más grande que el índice. Las cuchillas no las voy a sombrear. Con esto, podemos dejar terminada la mano de momento. Porque según los valores que nos quede en la cabeza, igual tenemos que retocar los valores de la mano para restar la intensidad. Ahora mismo, la mayor intensidad está en la mano, porque hay más contraste. Así que dependiendo del dibujo final, debo agrisar la mano para que dé la sensación de lejanía. Continúo por la boca. Cuanto más juntas las líneas, más oscuridad. Voy añadiendo sombras. Acelero el vídeo para que no salga muy largo. Acelero el vídeo para que no salga muy largo. Acelero el vídeo para que no salga bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Like 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 Like